¡Hey! ¡Gentlemen! Me gustaba interpretar, crear personajes que eran totalmente fuera de lo que era yo. Me gustaba interpretar un ladrón, un asesino, un drogadicto y crearlos a mi manera. Jorge tenía en Montevideo, en Uruguay, una vida muy acomodada, viene de una familia muy tradicional y un día decide dejar Uruguay, dejar las comodidades. Él nunca tuvo secretos, nunca tuvo dudas que eso era lo que él quería hacer, que él iba a ser actor. En aquel momento, en Italia, está actor, la segunda cinematografía del mundo. Se si metteva sul cartellón un nominativo como George Hilton, a Giuliano Eugenio o a Terence Hill, el más tarde significaba tener un seguido de público que llevaba la gente al cine. Él no se me ha montado a la testa. Siempre fue el padre de familia y, al final, cuando llegamos a ir a alguna fiesta o ceremonia, la primera frase que decía es botella la maschera. Giorgio, como otros de esa generación, es uno de los mitos. Mastroianos lo era en un modo diferente porque era un otro cinema. I Bisconti, I Pasolini eran considerados cultura, mientras los filmes de genere eran considerados el disfrutamiento comercial de la violencia. No era solo el regista, el productor, el gran ator, pero era la gente miuda, la gente piccola que participaba al cinema, la cual nos atingíamos. I protagonistas son de los héroes mortales en situaciones pericolosísimas y no muoiono mai. Y esto, el cinema western italiano, lo ha realizado en un modo maravilloso, mejor que el cinema americano. Con los grandes registas que he trabajado con Fellini, Cossellini, etc., me enseñarono una cosa. Si es bravo, debe llegar. Para mí, lo que ha dicho todo, es un bucano a lo schermo. Yo enfrenté la vida diciendo desde chico, el mundo es de los audaces.